Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video, estoy aquí terminándome de maquillar, de arreglar Resulta, y aparte mi esposo está trabajando, pero quitó su música, ya saben, lo mismo de siempre, la misma lata de siempre Que pone su música súper súper fuerte, y pues no puedo yo grabar porque ahora que se me antoje Porque el señor tiene su música súper fuerte, ahorita me voy a terminar de maquillar bien los ojos Ay, como que me puse aquí medio rara mi, 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 mi ceja Ah, entonces, bienvenida a la gente hermosa que se está suscribiendo a mi canal, muchísimas gracias Espero que te caiga yo bien, espero que te guste mi contenido Y bueno, estamos aquí, mi canal es de vlogs, pero amo cocinar, amo cocinar y me encanta subir recetas De cocina, obviamente, y bueno, me voy a ir con mi niño, bueno, ahorita me voy a apurar a hacer de comer Y después nos vamos a ir, creo que es, bueno, hay muchas, es que se acaba de estrenar la de Intensamente 2 Ay, no sé si ustedes ya la vieron la 1, pero la 2 está Cuando me dijo mi niño que se iba a estrenar en junio de este año, a mí se me hizo, uy, falta muchísimo Pues ya estamos en junio, desde hace 13 días No lo puedo creer que el tiempo se pase tan rápido, de verdad, se los prometo, no lo puedo creer Me estoy aquí maquillando porque si no, hagan de cuenta que ya más tarde ya me da una flocelitis Y mejor, o sea, ya no, si no me baño temprano y no me maquillo Ya ando así todo el día, toda fodonga, toda sin bañar, toda gerionda Y entonces, bueno, voy a hacer de comer, nos vamos a ir al cine Mi esposo tiene que ir un mandado por ahí acerca del cine Y nos va a pasar a dejar, ya quedamos que coma a las 2 Entonces ahorita me voy a apurar a hacer la comida, voy a hacer tinga No quería yo Y, y qué más, y pues ya nada más eso Y ya en la tarde, pues ya nada más, es todo lo que vamos a hacer hoy Y no voy a hacer, no, pues es todo, 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 todo Y mi niño no tuvo clases, ahorita ya está en la sala viendo, viendo el celular A veces pone la tele, luego está con la tele y el celular Y le digo, oye mira nada más tú, qué chingón me saliste Y ya, no, bueno, entonces ahorita sí Le dije que apagara la tele y nada más con el celular Pero bueno, entonces eso vamos a hacer hoy Y les quiero platicar rapidín, rapidín En la escuela hubo un evento, al ratito les pongo unas imágenes Resulta que yo fui a junta normal Junta normal Y, y este, la directora convocó una junta Y yo la verdad no iba a ir No iba a ir Y, y bueno, ya al rato les platico cuando les esté pasando las imágenes Y, bueno, pues, ay no me he echado desodorante tampoco Que creen que el domingo que me fui al teatro Se me olvidó echarme desodorante Ay, santo Dios, se siente horrible Ay, sí me voy a echar Y, este, qué más, qué más Pues nada más eso vamos a estar Ay, oigan, ya me acordé, me acabo de acordar Les, les recomiendo Una película que está hermosísima A mí una de las cosas que también amo en esta vida es ver películas Amo ver cine, cine, películas, series Los doramas, fíjense que antes no me gustaban La gente que ya tiene tiempo siguiéndome ya sabe Pero la gente que es nueva por aquí No sabe Me encanta ver doramas Antes no No, 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 no Yo oía otras muchachas que hacen videos Oía que decían Que, que estaban viendo tal dorama, no sé qué Y, y no, o sea, yo iba, los veía tantito Y, o sea, no, los quitaba Y ahora ya me encantan Me encantan, me encantan Ya van dos Que me hacen llorar Ya van dos Se los juro Me hacen llorar Después les digo cuál Por si ustedes no se acuerdan cuál Dije Pues ya acabé Básicamente ya acabé Eh, me quiero Yo me echo un rímel aquí Ya medio seco En la ceja Y Pero ya necesito comprarme unos Porque si ya está muy, muy seco Entonces Eh, ¿qué les iba a decir? Ah Ay, a ver si no pone mi esposo su música Creo que ya la puso Pero bien bajita Pues bueno Eh, si, si pone su música Cortamos Y al ratito Al ratito nos vemos Ya, ya casi acabo Ya casi acabo Sí porque la verdad Eh, la verdad Sí me da mucha hueva También a veces maquillarme Pero Me gusta Me encanta Porque si no hago todo el día Hago Ando como con sueño Si no me va que yo Ando como Como que me da el bajón A veces Porque a veces la verdad Ando re a gusto Ando bien a gusto La verdad A gustísimo Y luego por ejemplo Pues en la noche También digo Ay, qué bueno que no me maquille Porque así ya nada más Me lavo mi carita Y me acuesto Eh, no me hago mi skin care Pero sí tengo muchas ganas De hacérmelo Y Eh Pero Si me maquillo Ay, me da una hueva Desmaquillarme La verdad Pero hueva de aquellas Ah Y bueno Ay, me quisiera extender Hablar Habla 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 Pero Luego a veces Se alarga mucho Los videos Entonces bueno Para no aburrirlos Pues este Pues ya Aquí Al ratito nos vemos Vamos a ver Qué más hacemos Qué más hacemos Por el día de hoy Eh Bienvenida La gente hermosa Nuevamente Eh Qué bueno que estás aquí Ojalá y te guste mi contenido Y bueno Vamos a seguir con este Plop Les quiero enseñar Esto que cocine el sábado Oigan Lo que me encantó Es que no gasté Nada Absolutamente Nada Todo tenía ahí Tortitas de papa Con zanahoria Calabaza Un arroz blanco Y frijoles refritos Que tenía Ya había cocinado Desde dos Tres días antes Nada más Los aplasté Una salsita de tomate Con chile tabaquero Eh Del pueblo de mi esposo Es parecido al chile de árbol Pero no pica tanto Aquí están frijoles refritos Lo que me encantó Les digo Es que no gasté Absolutamente Un peso Ay Eso me encanta Se me olvidó Ya no les dije La película Godzilla Minus One Está preciosa Oh Híjole No sé Si ya Ya ando toda loca Les dijo No les dije No sé si les recomendé O no Ay mi niño Se esconde Pero sí Creo que no les dije Y según se las iba a recomendar Está preciosa Se los juro Que está súper súper hermosa Mi hijo no la quiso ver Dice que no Le digo Vela mi niño Por favor Para que si alguien Platica de tu escuela De eso Pues sepas Sepas Puedas dar tu opinión ¿Qué pasó mi vida? Entonces bueno Ahí está Godzilla Minus One Creo que es japonesa La película Sí, sí es japonesa Ay no De verdad Preciosa Me hizo llorar Bueno O sea ahí está Porque creo que hace rato No les dije Estoy picando ya cebolla Ya me está chillando los ojos Bueno Vamos a apurarnos A la comida Aquí están las compras De la semana Compré mango Ya no está tan caro Están 25 Compré Fueron 38 Fue como kilo y medio Aquí compré también Chile También ya no está tan caro Estaba 8 el cuarto Había estado súper caro Chile verde Aquí tengo calabacita Fueron Fueron 12 pesos De calabaza El brócoli Ese sí siento que Me lo dieron un poquito Cariñoso Fueron de estos 26 pesos Dice Bueno Y que también compré Un kilo de tomate 18 Y también El jitomate Está en promoción Horta voy a hacer Salsita Voy a escoger Los más maduros Está en Dos kilos Por 25 Entonces Bueno Está muy bien No está tan Hay uno ya Medio madurita Pero ese es el que voy a agarrar Ahorita para la salsa Voy a hacer espagueti rojo También Y que más Dos pechugas Los voy a empanizar Dos pechugas De pollo En bistec Pero el huesito Lo pido para hacer Sopita aguada Sopita de pasta Que por cierto No la compré Bueno mañana Porque voy a hacer espagueti Lo voy a meter Al congelador Los huesitos De la pechuga Dos espaguetis Pero yo creo que No los voy a hacer Uno y medio Porque a nosotros Nos alcanza con dos Pero hoy A lo mejor Come alguien más El muchacho Que ayuda a mi esposo Y bueno De lo demás No compré Porque ahí tengo Y al ratito Les enseño Lo que Lo que voy a guisar Muy bien Voy a ir a comprar Un kilo de cebolla Ahí tengo cebolla Pero Compré otro kilo Porque voy a hacer Pinga No quería comer otra vez Pollo Pero Híjole Es que quedaron Muchas tostadas De la vez pasada Del salpico Entonces volví a comprar Dos pechugas Aquí están Dos pechugas Jitomate Tengo Aquí está la col Le voy a echar col Un poquito de col Nada más Menos de media col Una latita de chipotlas Y Nada más Voy a hacer eso Pinga Es lo único Tengo salsa De ayer Y pues ya Nada más Yo no le echo Cuando hago tostadas Yo no le echo Lechuga Queso Nada de eso Así nada más Digan que les fue bien Ok Vamos a burrarnos A hacer la tienda Miren mi mamita Ahora que hizo Hizo pastel de chocolate Bueno pan Me regaló Ay bien riquísimo Riquísimo Está esponjadito Bueno Del tracaleo O también como que Se quiso O también como que se quiso Deshacer un poquito Comimos hoy en la mañana Está delicioso Dice que lo hizo Con de pastel De caja Pues Del que ya viene preparado Pero ella lo hizo diferente O sea Una maestra La maestra Que le enseña panadería Mi mamá hace mucho De De muchos Hace de muchos tipos Pero No había hecho de chocolate Bueno ahorita creo que Ya va la tercera vez que hace Ay me encantó Deliciosísimo No lo estamos chiquiteando Porque Híjole Es pecado Comer tanto pan Pero delicioso Me encanta Como sabe que me encanta El pan de chocolate Pues me hizo Hoy ya me lo traje Ayer ya me lo traje Todavía estaba un poco caliente Entonces Y aparte está súper esponjado Por eso es que se quería Como deshacer Miren De los pojadísimos Que está Ay se los quería antojar Ya sé que no tiene Buena pinta Porque ya está todo Todo aquí Mi niño le estuvo Agarrando cachitos Pero sin cuchillo Y pues ya Bueno Ahí está Esta vez lo voy a hacer Diferente La pechuga Le eché En la licuadora Huevos Le eché Comino Cebolla Ajo Y sal Siento que va a quedar Riquísimo Porque Lo saqué de otra Un muchacho Que hace comida Chef Ahí les pongo el nombre Y yo pienso Que si me va a gustar mucho Porque a mí me encanta El comino Entonces bueno Ahorita vamos a empanizarlo Nada más que lo estoy dejando así Un ratito Que se marine Y bueno Entonces en lo pronto Vamos a hacer lo demás Una hora después Aquí está lo que cocine Espagueti rojo Pero le eché muy poquito Jitomate Por eso está medio descolorido Le eché crema Esta vez no quise Que fuera muy sazonado El espagueti Porque luego Hostiga demasiado sabor Se los juro Bueno Mi milanesa de pollo Y verduritas Brocoli Calabacita Esto siempre No me gusta Que esté así Todo embarrado Se ve muy feo Ok Este plato es para mí Por eso lo ando Dedeando Entonces bueno Agüita de jamaica Pero de tank No de jamaica natural Salsita verde Y bueno Y les quería platicar Que en la escuela de mi hijo Yo iba a junta normal Junta normal Y yo pensaba que era Pues sí que la directora Había convocado a una junta normal Pero no Resulta que invitaron A un señor Que aquí les pongo su nombre Y da él Pláticas de desarrollo Yo emocional Todo eso La verdad me encantó Fue una sorpresa Yo cuando entré Y vi las sillas Y dije Ay como que ir a ver Y el señor se estaba preparando Todo su equipo de sonido Todo Y la verdad Estuvo muy bonito Muy padre Una actividad Hizo una actividad Con nosotras Las madres Ella es la directora Y después Con los niños Y la verdad Bien padre Bien padre Porque hasta terminamos Llorando todos Muy bonito De verdad Yo recomiendo Que todos A veces en un video Después En un video Yo les voy a platicar Mi experiencia Mi experiencia Ok Vamos a oír un poquito Considerado por la revista Líder Como uno de los personajes Que más ha aportado En la transformación De la educación En México Con ustedes El buscador Miguel Ángel Tenorio Ya esperaban que se vea Un viejito de traje y corbata ¿No? Papá, mamá ¿Se me escuchan bien todos ¿Verdad? Sí No te voy a decir Por qué estás sentado ahí Lo que quiero que sepan todos Después de esta plática Le voy a dar una plática A tu niño Y al final Van a correr a abrazarte Decirte te amo Van a mejorar la escuela Y muchas cosas Pero esto va Para que se va a quejar Con la directora Maestra ven junto Ven profe Que traes prisa Que por qué te estamos Quitando el tiempo Que nos apuremos O te vas Papá, mamá Si a ti no te importan tus hijos Créanme que a mí menos ¿Estamos de acuerdo? Tienen prisa Tienen cosas que hacer Pues váyanse ¿Quién los obliga a quedarse? Pero es horrible Que tu niño Tuve que para abrazarte Y tú no estés ¿Todos de acuerdo? Pero contéstenme todos Y dos cosas Ven, ven Es que me llamo papá, mamá Ahorita Estamos saliendo De una pandemia horrible ¿No es cierto? Nadie se salvó Pero quiero que me entiendan Todos Yo no hablo De que te hayas enfermado Nos guste o no De una manera o de otra Todos los que estamos aquí Perdimos seres amados ¿No es cierto? Estuvimos en contacto Con la muerte Tuvimos miedo Y no por nosotros ¿No es cierto amigo mío? Por ellos Por la ser de nuestros hijos Conmigo fue doble Perdí seres amados Bien queridos Y perdí Estos ustedes no saben Lo que siento A la gran mayoría de ustedes Yo te di conferencia Con tus padres Cuando ibas en la escuela Mi vida siempre fue De un estado a otro De un país a otro De una televisora a otra Y de repente Todo se acabó Aquí profe Aquí profe Vente pa'cá Me tienes que En el arruete Vámonos Vámonos No Porque los niños grandes No se han subido al tren Díganle mis maestros Súbanse al tren Hermosa No tapen la salida De la bocina Otra vez díganles Súbanse al tren ¿Listos profes? ¿Listo maestra? Todos juntos Vamos en el tren Muy bien Y en el tren Llevamos un silbato ¿Cómo se llama el silbato? Chú, chú No vi la manita Pero yo nada más Te regalé mi niña Dos horas ¿No es cierto? Todos volteen para acá Profe Hágache para acá No se me tapen con la mesa Yo necesito que los vean bien Ellos Ellos Tus maestros No te regalan dos horas Te regalan su vida Y a ver Díganme papi y mamá ¿Cuándo le han aplaudido A los maestros? No, espérate ¿También no? Porque no quiero Que les aplaudan Porque son maestros Por su sonrisa No, en serio Miren, miren, miren Miren Qué bonita sonrisa Miren, miren Tan falsa tiene No, no es broma Es completamente falsa Papá, mamá Para ser maestro Hay que ser un completo mentiroso Sí, le dije mentiroso A todos ellos Empezando por la directora ¿No lo sabían? Hay que mentir todos los días ¿No es cierto, amigo mío? Para entrar a su salón de clases Para cuidar tu puerta Sonriendo Cuando de su casa Salieron destrozados Hijas Y después de enterrarnos Sonríen Como si no les pasara nada Ellos también tienen Nuevas en la casa ¿No es cierto? Ellos también se divorcian Tienen hijos muy lejos de aquí Pero aquí primero Eres tú, mi niño Y eso no se paga diciendo Gracias, maestro No A ver, maestros Estiren la mano todos Maestros Estiren la mano Ahora todos juntos Digan fuerte Venga, che pa'cá Más fuerte Niños Vengan, che todos pa'cá Y dale un abrazo A tus maestros A todos los maestros Si le gracias por tu tiempo Por tu amor ¿Y las mamás Quieren aplaudir? Apláudanle Bien, sí A los maestros Ya no grabé Cuando nos abrazaron Los niños A las mamás Y estábamos llore Llore Pero sí grabé Cuando abrazaron A los maestros Estuvo muy, muy bonito Bien emotivo Y bueno Les enseñé un poco Espero no haberlos aburrido Y la verdad Bien bonito Lo quise pasar aquí Porque algunas compañeras Algunas mamás Compañeros de mi niño Ven mis videos Entonces por eso Y bueno Aquí ya quedó la tinga Lo que hice de comer hoy La verdad pues Riquísima quedó Riquísima No es por nada Y ya nos vamos a la plazita A la plaza Al cine Ya nos va a pasar Dejar mi esposo Ya estamos aquí en el cine Está el calor A todo lo que da ¿Cuál es el cine? En el cine Vamos a la plaza Nos vino a dejar mi esposo Y le digo a mi niño Ay Como me hubiera dejado Allá en el cine Nos dejó en el otro extremo De la plaza Pero yo también Porque venía yo Chismorreando De unas cosas Ahora ya me voy a pintar mi boca Es que este Como me lavé los dientes Ya nos venimos Por la prisa De que no sigo Venía de Japón Ya no me lavé Ya no me pinte Pero aquí está otra Me pinto la otra Vamos a ver Ya les dije ¿No? Intensamente dos Aquí Y bueno Vamos Ay Qué rico airecito Se siente Qué sabroso aire Ok Vamos a ver Pues amigos y amigas preciosas Ya nos despedimos Estamos aquí esperando Que de la hora Y vamos a ir a babos Si el tantito Esto como te que tengo El oído topado Y vamos a ir a ver Un poquito acá El suburbia La ropa Pero ahorita vamos Mientras me quería despedir Nos vemos en un próximo video Para no alargar mucho Este video Mi cantaleta de siempre Para no alargar mucho el video Espero se me oiga Porque yo oigo mucho eco Aquí se oye mucho eco Entonces bueno Los quiero mucho Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Suscríbete por favor A mi canal Y nos vemos A la próxima Bye Bye Dispídete papi Chau 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 Gracias por ver el video.